antes de hablar de la reseña hablemos un poco sobre de qué va golden time de la escritora yuyuko takemira quien creó las novelas ligeras de la serie que poco tiempo después fueron adaptadas a un manga que aún está en curso por la revista dengeki dayo de la editorial asi media works la historia tanto en las novelas ligeras como en el manga y el anime no se enfoca la vida de tadapandri y el ambiente universitario en un principio donde vemos sus actividades en la facultad de derecho las fiestas clubes y trabajos temporales o disfrutando de las relaciones amorosas serias enfocada en las experiencias de vida con algo de comedia y romance pero que también recibe una carga dramática algo mayor acercándose a ratos a un melodrama novelesco si bien en golden time se pueden distinguir dos dramas distintas a lo largo del anime siendo la primera la próspera relación amorosa entre panri y coco al poco tiempo de que esta haya buscado tener una relación con mitzuo la cual no se vio correspondida y la segunda trama que se presenta es la del personaje principal tadapandri y su secuela por una grave amnesia que no le permite recordar nada con respecto a su pasado y a los hechos anteriores este es un chojo con un final bastante predecible pero con partes emotivas y tristes en el apartado visual los diseños de los personajes son genéricos y la música tampoco es destacable más allá de que tanto los opening como los ending son cantados por yui orie en cuanto a las personalidades de los personajes es un elenco balanceado aunque realmente pecan de no tener mucho carisma y ser bastante planos sin llegar a tener una verdadera evolución durante el desarrollo de la trama el argumento de la serie tampoco termina de enganchar completamente siendo por partes aburrida o demasiado simple ya que las cosas van sucediendo de manera lenta la puntuación para este anime puede estar en un 4.5 sobre 10 pero si te gustan las series de momentos de vida y no tienes nada que hacer es bueno para pasar el rato ya que sólo cuenta con 24 capítulos y bueno hasta aquí la reseña de la semana nos vemos en el próximo vídeo y